One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, el gobierno de Guyana anunció hoy que recibirá 30.000 dólares en ayuda humanitaria de parte de UNICEF para asistir a unos 900 ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera y se han exiliado en tres regiones administrativas del territorio del Esequibo. Según detalló la Comisión de la Defensa Civil de Guyana, GCDC, por sus siglas en inglés, en un comunicado de prensa, estos suministros serán para apoyar a los exiliados en la región 1, Barimabaini, región 7, Cuyuni-Mazaruni, y región 9, Apertacatu-Aperesequibo. La GCDC se encargará de enviar los artículos de asistencia, que constará de carpas pequeñas, agua y artículos aseo e higiene, en las próximas semanas a las administraciones regionales para su debido almacenamiento y distribución. Recursos ayudarán a más de 60 familias venezolanas. Los suministros ayudarán a alrededor de 60 familias por región e impactando a 900 personas. En unión con la UNICEF, la GCDC se mantiene comprometida en reconstruir las capacidades de manejo de riesgo de desastre a través de un compromiso de acción, sostuvo la GCDC. El anuncio de la ayuda provino menos de una semana después de que el gobierno de Guyana anunciara que crearía una hacienda para 260 venezolanos en la región 1. En aquel momento, dicho gobierno dijo que exploraría áreas de colaboración y respaldo de varias agencias, entre ellas, UNICEF, la Organización Internacional de Migración, la Comisión y la Agencia de Refugiados de la ONU. Lee también, drones asesinos, así funcionan estas armas letales, videos, did you find APK for Android you can find new free Android games and apps. Gracias por ver el video.